Tiene que recobrar la pelota, va el valor en tres cuartos para la llegada de Timberiño La deja para Igorinho Paisao, la tira Igor para Timber, la pone encortada para la llegada de Bilamo ¡Pantarito a pegar y gol! ¡Gol! 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 ¡Lavo Megrado 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 Peria! ¡Gol! 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 Rotterdam, Sterk y Nederland, Nietzsche y Sterkerdanne en Einebord, Feyenoord, Mein Feyenoord, la jocha de la cantera, el hombre de Fargen en el número 27, lo jubila Otamendi, ¿a dónde está el campeón del mundo? ¡Latigazo trepidante! ¡Un misil extraordinario de Antonio Milambo! ¡Antonio Milambo! ¡Antonito para mí! ¡Me equivoqué en el escudo, lo ves de este lado! ¡Feyenoord te amo con este puño apretado! ¡Antonio Milambo mirando hacia el cielo de Benfica! ¡Feyenoord 2! ¡Este sí vale! ¡Feyenoord 2! ¡Benfica nada! ¡Y vos lo vivís acá en la pantalla de los videos bombásticos! ¡El más grande de Holanda está haciendo historia en este escenario!